Vecinos de la Colonia del Carmen informaron que la empresa encargada del gasoducto cambió el trazo del mismo, situación por la cual podrían cancelar este debido a que en la Comisión Reguladora de Energía desconocen del cambio en el trazo. Fernando Rangel, vecino de la Colonia, dijo que enviaron un oficio al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para informarle de la inconformidad que tenían. Sin embargo, dicho oficio fue enviado a la Secretaría de Energía y Mina, posteriormente fue enviado a la Comisión Reguladora de Energía, informándoles a través de una resolución que la obra del gasoducto es una ampliación de permiso. A raíz de eso nosotros mandamos un escrito a la Ciudad de México con el presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto lo canaliza a la Secretaría de Energía y Mina. La Secretaría de Energía y Mina lo canaliza a la Comisión Reguladora del Gas, que es la que, encargada de la que otorga los permisos y está facultada también para revocar los permisos. Aquí tenemos la resolución de la ampliación del permiso, porque esa obra es una ampliación del permiso. El gas natural llegaba nada más hasta la cervecera del Trópico, pero ingresó un nuevo socio que es fábrica de papel Tustepec. Y por eso es... pero de hecho, esa obra traía otra ruta que aquí especifica. Aquí tenemos el plano desde donde la obra arranca, que es por tinajas, y llega hasta la papelera. Aquí en el anexo 3 está toda la ruta de lo que es el gasoducto, y en esa ruta no aparecemos nosotros. Aquí aparece que va a cruzar la carretera a Palomares. Entonces eso es lo que a nosotros nos está inquietando, por qué la están metiendo a medio bulevar. Por lo tanto, en esta comisión reguladora, les informaron que van a analizar si la empresa constructora del gasoducto cambió la ruta y de ser así se va a cancelar el gasoducto. Y ya la misma comisión reguladora de gas, ella nos otorgó esto, y que lo van a analizar. Y si la ruta no es la que ellos marcan, va a ser cancelado. Vamos a esperar la resolución de la comisión reguladora, si no nos vamos a trasladar nosotros a la Ciudad de México en el transcurso de la semana para nosotros ir a pedir la respuesta. De igual forma mostraron un documento del Departamento de Desarrollo Urbano de la Administración pasada, en el que se señalaba que no había permiso alguno para alguna excavación e introducción de ductos, por lo que desconocen por qué la empresa no ha seguido al pie de la letra las indicaciones. Actualmente la obra del gasoducto continúa y solo está parada a la altura de la Colonia del Carmen, esto por la inconformidad de los vecinos. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.